ok demonios el tiempo que vete de este hombre recoges todo o que vete de ahi vete de eso vete para siempre o que te trae el tip en la cara de este hombre vete de ahi no vuelvas a centrar más no vuelvas a centrar esa brujería que sabe de este hombre es emocional ahorita traer contigo a brujería que es Recoge todo, ¿está claro? ¿Está claro, brujería? ¿Está claro? Vete ver el número de Jesús para siempre Son los que hicieron, la brujería que tú me hicieron Y el número de Jesús la canceló Los rezos que hicieron a Él, la canceló el número de Jesús Los conjuros que hicieron a Él, la maldición que hicieron a Él, la canceló el número de Jesús Vete de ahí, tú me calibrado Te lleva a todo tu reino enseguida Y tiene de bueno en la silla, de ellos, tiene de bueno en la silla Está dentro de la vida de ellos, ¿qué? Para siempre En el número de Jesús, en los hijos, nietos Fuera de Él Para siempre En el número de Jesús, listo No de en un dimonio de tu hombre, de equilibrio Nada Un ver libre Fuera de Él Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Tan se va a ira, el tono de ira Así es En ojo También recuerdo todo el tonterio de ahí, para siempre Recalí mejor Te supo pelo Te supo pelo Fue lo de Él Los arrancos Los envió para dentro de la misma Hombre, el nombre de Jesús Todos ustedes No se caen en un dimonio de interno ¿Por qué hacen nada de esto? ¿Por qué deciden Cristo? Hombre, la diferencia es a Jesucristo Ustedes lo saben bien Y eso llevó a todas las maldiciones blanquitas A Jesucristo No se quedan ahí Fuera para siempre Chao, hasta acabó Se acabó Así es, también Se acabó Este hombre es libre En el nombre de Jesús Este hombre es libre ahora Este hombre tiene que pagar Por los pecados que cometió Por eso Jesús pagó En la cruz del Calvario Pagó totalmente a Jesús De la salida Todo el castigo de tu hombre merecía Jesús lo pagó Así que denme una maldición También a ustedes Así es Maldiciones generacionales Maldiciones por los padres O alguien creyente Amor mío Este hombre le dio maldiciones Palabras de maldiciones Esas maldiciones Las sacaron ya demonios En el nombre poderoso de Jesús Ya no existen más Ya no existen más Porque esas maldiciones Cayen sobre Jesucristo Así es Y ya es su pago en la cruz del Calvario Así que también no tienes que ir para las maldiciones Ni parte de las madres ni parte de nada Se van a ir para siempre Fuera de todos Fuera de todos En el nombre de Jesús Todos fuera de ellos Todos Fuera de hoy Todavía te vas a ir En el nombre de Jesucristo Para siempre te vas a ir Desucúpalo En el nombre de Jesús Desucúpalo Para siempre te vas a ir Suéltalo 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 En el nombre de Jesús Suéltalo 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 Los envío en el nombre de Jesús Para dentro del abismo Fuera de Dios Tome libre Canceló en el nombre de Jesús Todos los pactos que hay en el coño de este hombre Dedicaciones a santos Todo eso se acabó Todo el libre Tendemos de deudas Fuera de este hombre En el nombre de Jesús Fuera de este hombre Maldición Fuera Demono de la maldición Estuve libre ya No sé qué es el demonio de este hombre El demonio de la presión en la cabeza O en la cabeza Ni del tique en la cara Nada Nada Nada